La torres explota en contra de Sergio y le dice de todo Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en batalla Bárbara, no sé, ya la neta yo ya no sé qué está pasando con ella Ya pasó de tener un personaje a ya ahora Se ve real, o sea, lo menos yo creí que era un personaje Pero ya vi que no, o sea, sí se está llevando y se está dando con todo Bárbara trató, o le acaba de decir, literalmente de todo a Sergio Que es un ratero, que aparte de robar es un miso, que se mete con las mujeres Que insulta Pues eso de decirles cosas, o sea, de decir malas palabras, eso sí es verdad Lo otro se puede dudar Que es déspoto, eso sí también es verdad Y que tiene una personalidad muy fuerte, también es verdad No digo que no Pero que a la misma vez es traicionero No vi que traicionara a Bárbara, pero es otro punto Y Jorge le dice Pues bueno Nosotros no tenemos el apoyo del público Nosotros no tenemos nada Nosotros estamos solos Estamos solos contra todos Y pues sí Es que están tan mal acostumbrados Al contenido que estaban dando las otras clases Que ya se dieron cuenta que eso no convenía Pero las otras clases eran Literal De otro país No eran de aquí, de México Esa es la primera temporada Pero mucha gente se viene con esa idea De que eran bien aburridas Ahora cambiaron el tema Y el Team Infierno es Team Infierno El Team Infierno es Wendy Hay que admitirlo Wendy Ese Team Comenzó todo Y ahí ya después Fueron saliendo Sergio y Poncho Definiéndose como los tres pilares Después Emilio Que sigue siendo parte del cuarteto Bueno, de la triada Y Wendy es la que está parte Nicola se fue uniendo poco a poco Y Apio pues tiene esa luz Así que dime tú ¿Qué opinas de esto que acaba de decir Bárbara? ¿Le crees? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao